Es el principio de absolutamente todo lo que le vamos a hacer a mi carro Esos rines no tienen absolutamente nada que ver con todo el diseño que trae en estos momentos Hoy le decimos adiós a las líneas, hoy le decimos adiós a todo lo que tenga que ver con este diseño Así es que sí, hoy se viene el cambio de color para mi bitle Y la verdad es que escogí un color que está de no mames, está cabronsísimo Pero antes de empezar a todo lo que significa la pintura Necesitamos quitar todas las abolladuras que tenga Rayones, portazos, absolutamente todo lo que tenga lo tenemos que quitar Para que la pintura que va a ir en la parte de arriba quede bien y no se vea ahí todo sumido Así que hoy empezamos oficialmente con el cambio más grande que va a dar este carro Entonces lo que tenemos que quitar básicamente son las sumiditas que tenga Por ejemplo estas que se ven aquí en el reflejo Estas tenemos que quitarlas como estas pequeñitas Porque el color que escogí es un color que se va a ver muy sensible Es muy sensible a que se le vean este tipo de abollones chiquitos Este de aquí la verdad es que sí tiene un poco más de abolladuras Por ejemplo esta Que la verdad es que ni siquiera se la había visto Por ejemplo esta chiquita de aquí Y aquí abajo tiene varios ahí se le alcanzan a ver Se ve como que se han de ver recargado o algo así Y aquí en la parte de atrás creo que no tiene nada Está bien Ahora vienen mis líneas favoritas La verdad es que estas si me duelen Esta línea si me gustaban A ver esta se la voy a quitar porque no la quiero echar a perder Es de las cosas que no están mal Está fácil tiene un tornillito nada más aquí en la orilla Y ya Y así es sencillo Nos ahorramos el trabajo de tener que rayar esto Por estarle acá alejando No es que si cambia eh A ver Si ahora si ya le quedan mucho más los rines de color negro Bueno pues aquí ya está la pasta La pasta Ya está asentado con una lija Para que nuestra pasta agarre Porque si nada más la ponemos así De nada va a servir Que le pongamos porque se nos va a caer Entonces esto es muy muy necesario ¡Gracias! 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 Listo pues ahora si ya no tiene absolutamente ninguna sumida Ya se las quité todas Las de aquí de la puerta pues también ya desaparecieron Y pues nada Básicamente es estar lijando 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 Hasta que ya quede completamente parejo Si es que en algún lugar le falta Obviamente le tienes que poner un poquito más Y hasta que se desaparezca básicamente Aquí ya como pueden ver ya está completamente sin brillo Está completamente matizado Porque pues obviamente pues aquí es donde debe de agarrar nuestra pintura Que vamos a aplicar Porque si no lijamos no va a agarrar Y ya está completamente bien matizado Ya están los golpecitos ya están afuera Los rines están bien puercos Todos estos detalles de aquí ya salieron ¡Vamos a verlo de hace una vez! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! 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 A ver amiguitos Bienvenidos a mi guarida ¡Ay qué pendejo! Creo que ya salió ahí el nombre de arriba De qué colores Pero chequense nada más Este color saso Está Ahorita voy a ver si lo retoco La ventaja es que aquí El color yo lo puedo personalizar Como yo quiera Entonces ahorita se los voy a mostrar Y ahí ¡Ah cabrón! ¡Qué pedo! Ah es que falta moverlo A ver Permíteme un segundito Ahora sí ya listo Chequense este color Puta madre ¡Muy bien! ¡Qué pedo! ¡Adiós! 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 Mi nombre es Samuel y el día de hoy les voy a mostrar el resultado final del color que le di a mi carro Que la verdad es que se van a sorprender con lo que les voy a mostrar Así que pues nada, vamos a verlo ¿no? ¡Suscríbete al canal!